Hola, buenos días. Cuando hablamos de infección, de bactéria, de virus, de qué hablamos? Voy a hablar de observación científica de los médicos que yo leí en algunos libros. Y la observación primera es que el cuerpo son células y sustancias. Y tenemos 10.13 células en nuestro cuerpo. Quiero decir, 1.13.0. Los científicos también dicen que tenemos bactéria adentro del cuerpo, en la piel, en todo el lugar de nuestro cuerpo. 10.14, quiero decir, 1.14.0. Así, podemos tomar conciencia de que tenemos más microbios, bacterias, virus en nuestro cuerpo que células. Y por lo tanto, no tenemos a cada rato, a cada momento, enfermedades, infecciones. No, no estamos enfermos, tenemos buena salud con muchísimas bacterias, más que nosotros, más que las células. Y los científicos hacen estudios, se llaman Human Macrobius Projects, y ellos, científicos, bacteriólogos, dieron que no hay una bactéria de forma espontana, pathogena. Hay bacterias que son neutrales y la misma bactéria puede volverse en positiva, por ejemplo, en el colon y en otro momento negativa, sin saber por qué. Así, estamos todos portadores sanos de bacterias. Algunas personas tienen HIV sin tener el SIDA, otras personas tienen meningocco sin tener la enfermedad de la meningitis. Otras personas tienen streptococco, staphylococco en la piel, en la garganta, sin tener enfermedades. Entonces, es súper importante de estar con esta pregunta, pero por qué una bactéria positiva o neutral cambió y se vuelve patorena negativa y de la enfermedad, y después regresa positiva. Eso es una observación totalmente científica. Los científicos miran también que la bactéria tiene mutación, transformación mil veces más rápido que el ser humano y el virus mil veces más rápido que la bactéria. Entonces, hay este cambio, este movimiento igual a la sociedad alrededor de nosotros. Y qué pasó ahora con esta historia de epidemia, que no es una epidemia. La gripa española de 1917 mata la tercera parte de Europa. Realmente fue epidemia. Pero ahora, la gripa del coronavirus mata menos personas que la gripa normal de 2019. Menos renta también que la gripa de 2018, de 2017. Hay menos muertos ahora. Entonces, por qué, otra pregunta, otra observación. Con este virus de COVID, de coronavirus, por qué algunas personas tienen enfermedades específicas como los bronquios, otra persona fiebre, otra persona alveolas, otra persona nada, otra persona insuficiencia respiratoria, otra persona se murió. Igual con la gripa del año pasado, de los dos años, todos los virus, pequeñas informaciones, ADN, dan síntomas totalmente diferentes de una persona a la otra persona. Entonces, con estas preguntas, ¿cómo entender eso? La lógica biológica, la lógica de la bactéria, de la enfermedad. ¿Cómo entender esto? Un hombre médico, francés, hace 100 años, que se llamó Claude Bernard, tenía la compréhension del porqué. Él tomó la bactéria del cholera sin ser enfermo. Y este hombre, profesor de médicos, de alumnos a la Universidad de Medicina, en Francia, dijo, El microbio no es nada, no es nada, el terreno es todo. Él afirmó que el pastor se equivoqué. Y en el final de su vida, el pastor dijo, eso fue la verdad, Claude Bernard se dijo la verdad, el microbio no es nada, y el terreno es todo. Entonces, con esta frase, con esta experiencia de Claude Bernard, tenemos la respuesta. La respuesta está en el terreno. Es por eso que algunas personas se enferman, otras personas que no, otras personas se murieron, algunas personas reaccionaron de una forma, de otra forma. Pero, ¿qué es el terreno? ¿Qué quiero decir Claude Bernard? Hablando del cuerpo. Eso, para nosotros, es el más importante. Con el virus, el coronavirus, u otra cosa, en biodesconificación, simple, vamos a encontrar el terreno. ¿Qué es el terreno? Es la historia inconsciente, emocional, de cada persona. Tu historia va a encontrar el virus, va a encontrar el mundo extérieur, va a reaccionar. No es el virus que explica, de forma científica, suficientemente, la infección. Es adentro de ti, tu historia, tu reacciones, tu pasado, tu aprendizare, tu necesidades. Entonces, si te sientes solo, en casa, si te sientes con miedo, con asustos, con angustia de morir, otras cosas, porque tú tienes esta información en tu historia personal o transgeneracional, eso va a dar enfermedad en los pulmones, con miedo de morir, en bronquios, con la amenaza en tu territorio, en tus sinus, en tu nariz, con angustia para el futuro, fiebre, si tienes miedo de ser solo, con el frío, de la muerte o del aislamiento. Es eso, para mí, importante de escuchar a los pacientes, en el ser humano, adentro de ti, de ir a esta sinceridad, a esta encuentro renuido, sencillo, quien soy, mi historia, que es mi historia, aprendizare, como lo sé, como lo contacto con la expresión, que es la emoción, y que se traduce en tu cuerpo en enfermedades. Gracias.